Un ajuste de cuentas sería la causa de la muerte de Josué Flores Agüero, este martes en barrio Sinaí de Pérez Celedón. El joven tenía 22 años y según detalles de las autoridades, salió de la cárcel en abril de este año. El homicidio se produjo minutos después de las 3 de la tarde, cuando unos vecinos escucharon varias detonaciones y luego fue encontrado el cuerpo de Flores Agüero, quien fue declarado como fallecido por los miembros de la Cruz Roja. El organismo de investigación judicial se encuentra realizando el trabajo para intentar dar con el paradero del sospechoso o los sospechosos de cometer este delito. En menos de 15 días, Pérez Celedón registra tres homicidios, las dos personas, hombre y mujer, que fueron asesinadas en la zona del Brujo y ahora el caso de esta semana en Sinaí. Gracias por ver el video.